Ya está mi fin de amor, ok, tú dices que no siento amor, ven que tócame, siente como la del corazón. Me pido en el redón por lo que pasó, baby, ten mi compasión. Y si alguna vez... 53 minutos pasaron de las 12 del mediodía y aquí estamos en FM La Finur y nos vamos a la calle, sí, con Fran Alejandrino. Fran, adelante. Bueno, aquí estoy ya, este, ha comenzado entonces la intervención aquí sobre el corredor vial. Sé que nos quedan pocos minutos y estamos abordando que se acerque, metro a metro, ya la estoy viendo, a la coordinadora de la Secretaría de Medio Ambiente. Estamos hablando de Soledad Sayenave. Claro, esta actividad se realiza en conjunto entre Pinta San Luis y la Secretaría de Medio Ambiente. Y queremos tener la palabra de Soledad Sayenave que ahí se está acercando. Para cerrar este programa sabemos que ya viene el mundo a las 13, así que vamos a intentar conversar y compartir unos minutos con Soledad, que es la coordinadora de Medio Ambiente. Dale, Fran, y esta semana... Por aquí, Soledad, aquí viene. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Radio La Finur. ¿Cómo le va a sonar? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, finalizando esta semana ambiental que comenzó hace el domingo, precisamente, y todos estos días ha habido una actividad. O sea, esta finalmente es la última actividad de esta semana ambiental. Sí, así es. La verdad que estamos muy contentos con lo que ha sido toda la semana porque hemos tenido muy buena convocatoria, muy buena respuesta, muy buena participación de todos los sectores, que era el objetivo que buscábamos también, ¿no? A través de todas estas acciones. Y cerrar hoy con esta actividad que conjuga Ambiente, Arte y Puntanidad, que es el encuentro de nuestro patrimonio cultural con nuestro patrimonio natural, esa cuestión identitaria que nos identifica y nos une también, ¿no? Muy simbólica. Agradecemos también a Pintan San Luis, a Virginia, quien fue quien elaboró el boceto, que la verdad que quedó hermoso. Y nos encuentra a todos también desde lo personal, como personas, como emotivo. Todos han estado muy contentos y disfrutando también de la actividad y poder participar de este mural. Así que con esto estamos dando ya el cierre de las actividades de la semana. ¿Conclusión de esta semana ambiental positiva? Totalmente positiva. Totalmente positiva. Como te decía, hemos tenido muy buena recepción. La gente está motivada. Nos han llegado infinitas también propuestas de cosas para hacer, de cosas que podemos hacer. Y la verdad que eso nos alimenta, nos fortalece y nos da muchas más ganas también de seguir trabajando en esa dirección, sabiendo que uno cuenta también con un gran equipo, a quien hago propicia la oportunidad para agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Ambiente que se puso toda la semana al hombro de esta actividad. Y la verdad que lo hemos disfrutado mucho, mucho. Muy bien. Bueno, imagino que entonces las actividades y la agenda de la Secretaría de Medio Ambiente de aquí en adelante va a estar cargada y con muchísimas actividades. Tal cual, tal cual. En cada una de las acciones hemos determinado también pasos a seguir que nos van a tener trabajando arduamente y en ese sentido, de, insisto y lo he transmitido a lo largo de todas las actividades de la semana, de profundizar el tema de la capacitación, de la sensibilización y también fortalecer la idea de que es una tarea conjunta que nos necesita a todos. Para lograr objetivos buenos y en el corto y mediano y largo plazo necesitamos realmente el trabajo mancomunado, articulado y de cooperación. Así que, bueno, en ese camino vamos a estar trabajando. Soledad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Soledad Sarrenave, coordinadora de la Secretaría de Medio Ambiente. Le agradecemos aquí las palabras. Bueno, chicas, gracias por este rato. Sabemos que ya no tenemos mucho más tiempo. Fran, tus compañeros me están tirando acá, me dice, pregúntale cómo anda con la fidelidad Fran Alejandrino. ¿Es fiel? ¿Usted es fiel? ¿Ha sido fiel siempre o en algún momento fue infiel? Pero, ¿y qué tiene que ver con el medio ambiente? No sé. Todo tiene que ver con todo, dicen acá. Todos, mira, me están dando letra. A mí no me gusta este momento porque me pongo incómoda, no es lo mío. Sí, se nota, se nota. Pero, ¿ustedes saben que cuando un sujeto es ida y vuelta, les consulto a ustedes cómo están con eso? No, no. Dice acá, primero contestás vos, después venimos nosotras. Alta fidelidad. Ya lo contamos, veo que estás escuchando otra radio, entonces. Alta fidelidad. Alta, alta. Bien, Fran, bien, bien. Bueno, a mí me pareció que no conocía ni la palabra fidelidad cuando hizo la pregunta. Claro, sí. No, no, no. ¿Qué es lo que es fidelidad? ¿Qué es lo que es ser fiel? Dice, no está en su diccionario. Ay, Fran, no podemos terminar así la semana. No podemos, no podemos. Te queremos, Fran, te queremos. Pórtese bien. Ay, bueno, ahí está. Francisco Alejandrino, entonces, desde el móvil, aquí en FM La Finura, en Antes del Mediodía. Bueno, empezamos la despedida, ¿sí? Empezamos la despedida saludando al equipo. Omar Riera, Darío Piquillén, Toni Montes, Rodrigo Cacela, Gastón Sosa, Santi Barbara, hoy acá presente. Presente, dice. Vino, ¿te acordás? Sí, nuestro Dire, Pablo Molina, Francisco Alejandrino, que es los ojitos nuestros en la calle, Agostina Muñoz. ¿Y quién les habla? Vamos a estar nuevamente el lunes acá. Así es, mira. ¿Cómo sería? ¿El team de los fieles o infieles? ¿Qué decís nuestros compañeritos? Los compañeros fieles. Mire esas caritas, por favor, me extraño. Estás muy buena, Ana. Dios mío. Bueno, antes de irnos, te digo que la máxima prevista para hoy es de 17 grados. El sábado, mañana, sábado, la máxima va a ser de 19, mientras que el domingo permite un asadito al aire libre con 23 grados. La verdad, que se pique el asadito. Sí, por favor, por favor. Bueno, y si no me escriben, arreglamos algo, hacemos un asadito, sí, sí. Me encanta. Juntadita, juntadita de fin de semana. Anita. ¿Nos vamos? Sí. ¿A qué hora te veo? ¿A qué hora te ve la gente? A las 20 en el noticiero central de Canal 13, ¿y a vos? A las 21 horas en Informado por el 13. Bueno, y nos van a escuchar el lunes acá, después de las 10. Antes del mediodía. Y antes de las 13. La isla del sol.